... Desde ya, muy contento, estamos dándole curso a una acción territorial que es una de las que cimenta, digamos, la actividad de campo limpio, el despliegue territorial que tiene en todo el territorio federal y es una de ellas, es la jornada de recepción de envase y concientización. Hoy se llevó a cabo ya la sexta y de las cuales la mayoría se hicieron aquí, en este predio, en la estación experimental del INTA San Pedro y bueno, como siempre, aprovechando por supuesto cómo articulan ustedes con actores locales, haciendo y discriminando por qué no y teniendo data acerca de cómo llega al envase, cuáles son de origen frutiortícolas, cuál de producción extensiva y bueno, como siempre, vemos mucha adhesión y cómo el mensaje de ustedes se va multiplicando y los resultados están a la vista. La verdad que lo que estamos notando ya de por sí, el entramado socioproductivo de la región se vuelca y es reflejo también de lo que llega acá, ¿no? Entonces, lo que podemos hoy, los números que están, todavía faltan dos horas para el cierre, pero estamos en 4.000 envases, arriba de 4.000 envases y en el cual un 60% ya pertenece a lo que es la actividad frutiortícola. Ya de por sí el resultado es muy bueno para las condiciones que fueron precedentes, ¿no? O sea, la gran sequía que asoló toda esta zona y afectó de manera considerable, hace que también la dinámica de lo que sea el movimiento del envase lleno es somerme. Y por ende también se ve en la entrega del envase en la campaña subsiguiente. Y también nosotros hacemos, ¿no? Porque lo que es otoño-invierno, por lo general nosotros traemos todo lo que es el PBO de la producción frutiortícola. Entonces, quizás por eso también se expresa el alto porcentaje de presencia del frutiortícola ahora. Y nosotros sabemos que las que son de posterior al doble golpe o por ejemplo todo lo que son el fin de los barbechos de lo extensivo, se reflejan en otro tipo de campaña que hacemos en este mismo lugar, pero cercano a octubre-noviembre, que es por lo general cuando regresamos. Entonces ahí va a cambiar y ahí se dan vuelta y por lo general tenemos de extensivo un 70% y un 30% de frutiortícola. Nosotros estamos haciendo aquí, por lo general para el Distrito de San Pedro, una frecuencia trimestral o cuatrimestral. Creemos que este año va a ser un año, como ya te decía, las condiciones para una asistencia cuatrimestral, pero también notamos que los límites no son rígidos. Por ejemplo, para fin de mes vamos a estar en Varadero y sabemos que muchos del productor de San Pedro, como así también el de Sarte, se acercan a Varadero, ¿no? Como también del otro lado, el corredor de la 9 y como tributa la 191, la 41 y la ruta 51. O sea, sabemos que esto va más allá, digamos, de los límites rígidos, digamos, de cada distrito y que claramente responden quizás más a agentes de extensión, a las fuerzas vivas y a la difusión que nos ayudan a darle al sistema actores de relevancia local.